¡Lunas guerreras tirando barreras sin parar! ¡Sed! ¡Alguien dijo la mujer es frágil! ¿Quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero ¿Qué piensan primero? ¿Cómo están mis amigos? Muy buenos días, bienvenidos a este su programa Viva Mejor, soy la doctora Jenny Chávez y pues este día tan maravilloso que es el Día de la Mujer Feliz Día Internacional de la Mujer a todas las mujeres que nos están mirando tenemos un tema muy especial esta mañana para ustedes el día de hoy vamos a conversar sobre los cálculos renales algo que pues ataca tanto a hombres como para mujeres pero me parece que va a ser un poquito más interesante para las mujeres y para ello tenemos una invitada muy especial quédese con nosotros después de esta nota para poder despejar todas sus dudas y todos sus comentarios ¡Ya regresamos! Cálculos renales en mujeres Los cálculos renales son depósitos duros de minerales y sales que se forman dentro de los riñones estos se producen cuando la cantidad de sustancias que forman cristales como el calcio, el oxalato y el ácido único en la orina es mayor de la que pueden diluir los líquidos presentes en esta al mismo tiempo la orina puede carecer de sustancias que impidan que los cristales se adhieran unos a otros lo que crea un entorno ideal para la formación de cálculos renales Los cálculos renales tienen muchas causas y pueden afectar cualquier parte de las vías urinarias desde los riñones hasta la vejiga en general los cálculos se forman cuando la orina se concentra lo que permite que los minerales se cristalicen y se unan expulsar los cálculos renales puede ser bastante doloroso pero en general los cálculos no producen daños permanentes estos si se los logra identificar de forma oportuna según sea el caso es posible que solo tengas que tomar analgésicos y mucha agua para expulsar un cálculo renal en otros casos por ejemplo si los cálculos se alojan en las vías urinarias están relacionados con una infección urinaria o causan complicaciones y es posible que se necesite de una cirugía busca atención médica inmediata si presentas dolor tan intenso que no puedes sentarte en posición derecha o encontrar una posición cómoda dolor acompañado por náuseas y vómitos dolor acompañado por fiebre y escalofríos sangre en la orina dificultad para orinar muy bien mis amigos y para este tema tan interesante que son los cálculos renales tenemos a una especialista invitada de lujo se las voy a presentar ella es la doctora Gingermina Lucía Blum-Carselen de Marriott ella es doctora en medicina y cirugía en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil tiene un posgrado en la especialidad de nefrología en la Fundación Jiménez Díaz en Madrid, España es catedrática de posgrado en medicina crítica en la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil es médico nefrólogo del cuerpo hospitalario Kennedy directora médica de la Fundación Renal del Ecuador Íñigo Álvarez de Toledo es miembro activo de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología y miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Nefrología muchísimas gracias doctora Blum por acompañarnos esta mañana y bueno ya que tenemos un día muy especial que es el Día Internacional de las Mujeres feliz día doctora y que lujo de alguna forma en este día tan especial pues tener el honor de entrevistar a una doctora pues como usted que le ha dado tanto a pues al área de nefrología ¿verdad? muchas gracias doctora Chávez por la invitación realmente es un tema apasionante así es sobre todo porque en esta época hay muchos casos así es es una enfermedad metabólica muy prevalente realmente el 5% de la población la puede sufrir y es recurrente ¿y cómo se forman los cálculos renales? si realmente las sales que se eliminan todos los electrolitos, los minerales que se eliminan por la orina muchas veces se sobresaturan ya sea por falta de líquido o que falten inhibidores que van a contribuir a que no se aglomeren entonces eso hace que esas sales se unan forman poquito a poquito el cristal y vaya a producir la obstrucción del riñón y sus vías urinarias y bueno los cálculos renales pues los padece tanto los hombres como las mujeres ¿hay alguna prevalencia aquí entre mujeres y hombres? si realmente entre 30 y 60 años la prevalencia es un poco más hacia las mujeres aunque los hombres también lo pueden sufrir en época de calor sobre todo por la deshidratación entonces en esta época es que tenemos muchos casos que llegan a la consulta efectivamente la falta de buena hidratación hace que estos se precipiten entonces por ello es la necesidad en épocas de calor que la gente beba más agua como agua ok y por qué cree usted en su experiencia clínica a qué se debe a partir de los 30 años si hay alguna fase en la que tal vez pasamos las mujeres a ser un poco más sedentarias que activas o qué tiene que ver si realmente la falta de ejercicio nos vamos haciendo gorditas la falta de cuidar nuestro aspecto personal entonces se ha visto que el sobrepeso la obesidad también conlleva el síndrome metabólico esta alteración de colesterol, de triglicéridos la diabetes, la hipertensión todo ello que prácticamente es a esa edad que ya comenzamos a padecerlo contribuye a la presencia de litiasis ok y todos estos porque cálculos pueden ser corríjame si me equivoco no solamente en los riñones pero cálculo puede ser en cualquier parte de nuestro aparato digestivo si hablamos de cálculos renales pueden ser a nivel del riñón como tal del órgano y de sus vías es decir la pelvis renal el conducto que se llama ureter puede llegar hasta la vejiga y ya cuando sale pues a la uretra los cálculos a nivel digestivo es otra cosa entonces esos más son de colesterol de triglicéridos más en la vesícula ok y esos son pues se producen por otras otras causas exacto ok y tiene alguna diferencia el que se formen ya en el riñón o que ya estén en los en los conductos en los uretres hay alguna diferencia de la causa por la que se producen los cálculos renales o es la misma causa no es la misma causa o sea la falta de inhibidores el citrato es el que inhibe la formación de cálculos el oxalato favorece mucha ingesta o poca ingesta de calcio muchas veces la gente dice pues soy muy lechero consumo muchos lácteos la ingesta de muchas carnes rojas muchas proteínas animales aumenta el ácido úrico y también conlleva a tener entonces todo eso va a producirse y puede comienza en la parte alta del riñón y allí pues si tiene 5 milímetros fácil puede salir pero si ya este cálculo aumenta a 10 milímetros ya no es fácil de salir y empieza a tener pues la persona que le está padeciendo síntomas ¿verdad? ¿cuáles son estos síntomas? claro los síntomas son dolor intenso a nivel de la parte alta de la región lumbar donde están los riñones con irradiación en la espalda ok la parte alta no es la cadera como la gente se toca que muchas veces me ven los riñones y se toca abajo ok no es la última costilla de acuerdo y la irradiación es hacia adelante hacia el abdomen y hacia las partes genitales entonces es todo el trayecto diríamos así del conducto este es un dolor intenso que realmente no hay posición para calmarlo así es puede acompañarse de molestias urinarias de ardor e inclusive de sangre en la orina ya sea macroscópica que el paciente lo pueda ver o en el examen que se hace pues va a haber sangre en orina o sea microscópica muy bien entonces para identificar que es un cálculo renal tal vez para nuestros televidentes allá afuera para identificarlo tenemos que ver específicamente este dolor lumbar ¿verdad? ya sea en la parte derecha o la parte izquierda porque a la vez también estos cólicos podríamos decir bueno este es la menstruación estoy gulando y pueden tener el mismo dolor o no es más alto el cálculo renal es más alto y sobre todo esa irradiación cuando es problema ginecológico es más en la pelvis en la parte baja el hecho de que sea intenso que muchas veces con analgésicos comunes por vía oral no calma es otra manera de uno de identificarlo y de la sangre en la orina cuando son estos problemas que creemos que puede ser ginecológico pues nos tenemos que ayudar de exámenes de radiografías de eco para diagnosticarlo de acuerdo y ya cuando hay estos síntomas puede haber también algún tipo de fiebre o no si el cálculo totalmente se queda en la vía urinaria y lo obstruye todo lo que está por encima se va a dilatar entonces esa orina retenida que no puede salir normalmente va a producir infección entonces sí puede haber fiebre puede haber más dolor sobre el riñón y puede haber síntomas urinarios bajos de ardor al orinar de orinar a cada rato poquito a poquito o de orina turbia cuando ya está mayor la obstrucción de acuerdo y cuál es el momento en el que ya el paciente debe de ir él o la paciente debe de ir al hospital en qué momento dice bueno es que esto es un dolor terriblemente malo ya se ha tomado como usted dice todos los analgésicos se ha doblado tal vez ha pasado muy mala noche por este dolor porque sí que podría ser lo digo también por experiencia yo tuve algunos cálculos renales también y en qué momento es ok necesito ir al hospital ya es una intervención que pues necesitamos ya un médico especialista en esto sí cuando el dolor permanece muchas horas calma y vuelve a recurrir muchas veces va disminuyendo el volumen de la orina puede haber ya la obstrucción entonces ya el paciente se da cuenta de que está orinando poco y sobre todo lo lleva es el dolor el dolor intenso que calma pero que vuelve entonces residivante entonces ya hay que acudir a hacerse una radiografía simple de abdomen para ver si es de calcio pues se pueden ver fácilmente porque son blanquitos por decirlo así si es de ácido úrico es más difícil porque son negritos que se parecen a la radiografía entonces ahí nos ayuda una ecografía abdómino pélvico cuando vamos a ver los riñones y las vías urinarias este y el examen de orina un examen físico químico y sedimento como para valorar si hay sangre en la orina si hay escape de proteína ya con eso podemos ubicar y ver el tamaño del calco y más o menos hacer unas aproximaciones ah mira es pequeño sigue tomando líquido unos analgésicos muy específicos ya de mayor potencia este y ya decimos puede salir si lo vemos que es muy grande ya hay que llamar al urólogo porque hay que hacer exámenes endoscópicos procedimientos un poquito más invasivos y justamente vamos a seguir conversando en nuestro siguiente bloque acerca de todos estos procedimientos y sobre todo del tratamiento quédese con nosotros enseguida regresamos con vida mejor agenda de salud hoy en agenda de salud te contamos sobre el día internacional de la mujer es una fecha que se celebra en muchos países del mundo cuando las mujeres de todos los continentes a menudo separadas por fronteras nacionales y diferentes etnias lingüísticas culturales económicas y políticas se unen para celebrar su día pueden contemplar una tradición de no menos de 90 años de lucha en pro de la igualdad la justicia la paz y el desarrollo de la igualdad Gracias por ver el video. ¿Cómo están mis amigos? Regresamos a este subprograma Viva Mejor. Recuerden que esta mañana estamos conversando sobre los cálculos renales. Y justamente en nuestro bloque pasado estábamos conversando cómo se producen y cuáles son los síntomas para identificar los cálculos renales. Recuerden que pueden hacer sus consultas llamando a nuestros números de teléfono que están en pantalla. Mientras tanto, mi doctora, vamos a estar conversando un poquito sobre estos mitos o verdades que he recopilado a producción allá afuera para que usted nos pueda explicar específicamente si esto es verdad o es falso. ¿De acuerdo? Vamos a ir con nuestro primer mito. Y dice, los alimentos muy condimentados propician la producción de cálculos renales. Doctora, ¿qué le parece? Los alimentos preparados con los aditamentos a ajo y eso no tiene por qué. Los embutidos que tienen preservantes y tienen entre su constitución oxalato, eso sí van a contribuir a la formación. El uso indiscriminado, no esporádico, va a contribuir a la formación por aumento de oxalato que es una sustancia que atrae, diríamos así, al calcio y lo precipita. Entonces, eso quiere decir que las personas que estamos propensas a producir cálculos renales deberíamos de evitar los lácteos, deberíamos de evitar embutidos y algo más usted mencionó. Sí, las carnes rojas, sobre todo tienen mucho ácido úrico y pueden precipitar. O sea, realmente tenemos que hacer una alimentación balanceada, saludable, en donde haya un poco de cada cosa, de proteínas, de carbohidratos, de legumbres. Pero el uso indiscriminado es el que va a condicionar, porque los lácteos podemos tomarlo, pero dos a tres tazas en el día, entre leche, yogur y eso, pero hay muchas personas que se toman un litro, que abusan de otros productos, de quesos, entonces eso condiciona a que uno ingiera más de 800 miligramos, por decirlo así, entonces eso se puede precipitar. Si consumimos menos, no hay ningún problema, inclusive necesita el organismo calcio. De acuerdo, y a la vez, pues tal vez mantener un equilibrio entre, pues si uno va a comer carne unas tres veces al día, pues lo otro lo podemos combinar con pescado, pollo, tratar de ser variado y así obtener las vitaminas y los minerales de alimentos variados. Claro, realmente para muchas patologías las carnes rojas no vienen bien, si uno va al gastroenterólogo, el gastroenterólogo también la quita, el nefrólogo y así, entonces efectivamente hay que en la semana distribuir pollo, pescado y carnes rojas. Bueno y también está un poco sobrevalorada las carnes rojas, podemos obtener la misma cantidad de minerales comiendo pues diferentes y variedad de vegetales en pues diferentes ensaladas también. Sí, las proteínas vegetales son mejor, cuando se tiene patología renal nosotros recomendamos más proteínas vegetales para evitar las proteínas animales. Y se sabe que las carnes rojas hacen trabajar más los riñones, en cualquier otra enfermedad que no exactamente litiasis, en la litiasis es porque aumenta el ácido úrico y entonces va a precipitar. Hay muchas personas inclusive que tienen alteraciones genéticas hereditarias de tener aumento de ácido úrico, la hiperuricemia, entonces eso va en su vida seguramente a precipitar y a formar cálculo, entonces si ya se sabe hay que tener una dieta saludable. Perfecto, entonces recapitulando, no importa si usted se come su carne, su pollo, los condimentos no tienen nada que ver, ni estas salsas, las barbecues, ni cualquier otro tipo de pues granos que le pongamos a nuestros alimentos en realidad no tienen nada que ver. No, son más los embutidos. Los embutidos, que es algo que debemos de evitar. Muy bien doctora, vamos a ir con nuestro segundo mito. Y nuestro segundo mito dice, la cebada ayuda a eliminar los cálculos renales. Eso es algo bastante conocido, doctora. A ver, la cebada actúa a nivel intestinal. Ok. Entonces, esto va a evitar que ese calcio se precipite. Ok. Entonces, junto con el oxalato, entonces ahí lo va a evitar. Pero que cuando ya estén formados, la cebada nos vaya a ayudar, no. No. O sea, que es en la fisiopatología del asunto, en la mecánica del asunto, es que como es una escobita, diríamos así, a nivel intestinal. De acuerdo. Entonces, va a favorecer que no se absorba tanto el calcio con el oxalato. O sea, podría prevenir. Claro, o sea, si yo sé que tengo familiares con cálculos, pues podría en mi dieta incluir la cebada. Así más o menos. Muy bien. Entonces, vamos a ir con nuestro tercer mito. ¿Qué le parece, doctora? Una vez que se expulsan los cálculos, no se pueden volver a formar más. Esto es algo bastante interesante, ¿no? Bueno, ya me pasó, pues ya estoy libre de los cálculos. Si alguien ha padecido los cálculos, ya no me va a volver a suceder. A ver, hemos dicho que la litiasis es una enfermedad prevalente y recurrente. Entonces, si tiene usted un cálculo, ha padecido el dolor y lo ha expulsado, estamos bien. Porque muchas veces la gente se queda en que ya me pasó el dolor, hice el primer eco, vi que estaba allí, pero seguramente ya salió, lo vio o no lo vio, pero ya no tiene dolor, no, ya salió. Y no se hace el eco posterior para ver que ya no haya cálculos. Entonces, allí prácticamente la posibilidad de tener otro más es alto. Más o menos se habla que al año puede haber un 30%, a los 5 o 10 años un 50%. Entonces, es importante, cuando uno tiene cálculos, hacer un estudio metabólico, que llamamos. Es decir, un estudio para ver cómo está el calcio, el fósforo, el ácido úrico, el oxalato, el citrato. Los niveles. Tanto en sangre como en orina. Entonces, allí ya usted le puede hacer una dieta al paciente para decir, mire, usted tiene mayor eliminación de calcio, mayor eliminación de ácido úrico, vamos a prevenir con ciertos medicamentos para que esto no se precipite. Porque la posibilidad de volver a tenerlos es alto. Entonces, ya la persona tendría que estar medicada para prevenir una nueva formación de cálculos. Sí, hay que hacerle la dieta y dar tratamiento para evitar esa precipitación. O sea, que no es que ya tuve un día, una vez cálculo y ya no puedo volver a tener. Es muy recurrente, es muy recurrente al año, a los cinco años, a los diez años. Y el tipo de dolor que usted menciona también, ¿tiene que ver con que el cálculo vaya bajando y entonces ya la persona se siente bien, pero después de dos días entonces vuelve a doler? ¿Pero quiere decir que cambió de posición o cambió hacia otra área de nuestro cuerpo? Claro, el cálculo, como le digo, nace en el riñón y va bajando. Entonces, mientras está en el conducto que es muy finito, ahí es el dolor intenso. Pero llega ya al reservorio, que es la vejiga, ahí ya puede haber prácticamente cedido el dolor. Ok. Pero todavía no ha salido por la uretra. Ok. Entonces, puede quedar allí y si no sabemos, va a molestar en cualquier momento cuando baje. Entonces, cuando llega la uretra, la uretra de la mujer es corta, rápidamente puede caer y el dolor... Puede ser expulsado. Puede expulsar y el dolor disminuye. En el hombre, como la uretra es más larga, entonces el dolor es más exquisito cuando sale. Inclusive, pues la hematuria, la sangre en orina, pues más porque va produciendo daño de la parte interna de la uretra. Ok. ¿Y puede hacerse más grande mientras está en alguna de estas partes? No, ya no. Ya se formó, ya no. Quizás si se queda en el riñón, porque hay muchos que están muy metidos en los cálices menores. Entonces, esos no molestan, están allí. De acuerdo. Pueden bajar o no pueden bajar, pero la presencia de cálculos ya a la larga va a producir a nivel microscópico alteración de los riñones. Entonces, cuando vemos pacientes a los 50, 60 años que han tenido antecedentes de cálculos, sabemos que puede haber una nefropatía intersticial que se llama, es decir, alteraciones microscópicas a nivel de los túbulos. Ok. ¿Y eso afectaría a infecciones, al paciente con infecciones recurrentes? Eso puede afectar a que lleve a una insuficiencia renal crónica. Ok. O sea, que es algo más que ya. A largo plazo. A largo plazo, que es ya el funcionamiento. Un deterioro progresivo, lento, no tan rápido que hace 15, 20 años, en donde ya después aparece ya niveles de uria, de creatinina elevados por este antecedente de hace 20 años atrás. Wow, doctora, muy bien. Tenemos muchísima información ahora. Y nuestro último y cuarto mixto. Dice, las mujeres tienen más tendencia a sufrir cálculos renales. Justamente lo que estábamos conversando, doctora, que las mujeres de alguna u otra forma somos las que más, bueno, las que más nos quejamos de este dolor por cálculos renales, ¿es algo que coincide con lo que ha llegado a su consultorio? Sí, hay una tendencia mayor de mujeres y está básicamente en la alimentación desequilibrada. Ya le digo, el uso de muchas carnes, tener mucho cuidado con los té y concentrados, que eso también aumentan los oxalatos y pueden precipitar. Ciertas hojas verdes tienen ácido úrico, la remolacha tiene oxalato. O sea, como ven, es cosa que uno come normalmente y que tendemos a decir, coman esto, pero es la repartición y en forma equilibrada que hay que comer las legumbres. Las vísceras también van a precipitar, tienen muchas purinas, mucho ácido úrico. Ok, las vísceras de cualquier animal, ¿verdad? Sí, riñones, hígado, cerebro, los chinchulines, de todo. O sea, que ya le digo, es la manera exagerada de consumo. De ahí, inclusive, el chocolate, el cacao tiene oxalato. Me van a decir, esta doctora no me va a dejar comer nada. Pero, claro, es de acuerdo a la historia que uno tenga, ¿no? Entonces, si uno tiene ese antecedente, tiene que consumir de esos productos en menor proporción. De acuerdo. Y, bueno, también esta tendencia en mujeres se puede deber por un embarazo, ¿es correcto? Cuando una mujer está embarazada, estamos más sedentarias que lo normal. Sí, la presencia del útero que va ganando espacio hace que haya una éxtasis, que se quede un poco de orina. Y eso puede favorecer a las infecciones. Y por infecciones también se forman cálculos de fosfatoamónico-magnesio. Entonces, pueden producirse. Ahí la tenemos más difícil. En mujeres embarazadas, porque no podemos dar muchos analgésicos. Si está en el primer trimestre, pues, pobrecita, son muy contados los pocos analgésicos. Si es después del tercer trimestre, ya podemos dar analgésicos más fuertes. Y a no ser que obstruya por completo la vía urinaria y se quede sin orinar, podemos hacer prácticamente algún procedimiento invasivo y todo. Si no, esperamos a que salga del embarazo para tratar esa litiasis. Bueno, y mientras tanto, me imagino que habrían muchas abuelitas ahí atrás de esa mamá embarazada, junto con, pues, algunas soluciones tal vez naturales, ¿verdad? Sí, tenemos, tenemos, y eso está dicho, hay muchas cosas naturales a nivel de infusiones que ayudan porque son diuréticas, aumentan a barrer, diríamos así, el cálculo. Porque eso es lo que necesitamos, más líquido, agua como agua o estas aguas que ayudan en algo. Y justamente eso vamos a seguir conversando. Pero antes queremos tomar esta llamada. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Quería hacerle una preguntita a la doctora. Claro que sí, mi señora. ¿En qué la podemos ayudar? Tal vez no es del mismo tema que están hablando, pero me gustaría, yo tengo una hermana que sufre de artritis. Ok. Y quería saber, o sea, ¿qué alimentos son buenos para eso? Y cuáles son los malos, los que le van a agrandar mal los dedos, porque ella tiene los dedos así hechos bolitas, los nudos. Entonces, quisiera yo saber qué productos. Somos vegetarianos, pero de todas maneras, este, los cárnicos tal vez sea un poco danino. No, pero quisiera que por favor la doctora me explique. Muy amable, gracias. Gracias, mi señora. Claro que sí, no se preocupe. De hecho, tenemos que hacer una pausa comercial y enseguida regresamos con más de su programa Vía Mejor. Enseguida contestamos su pregunta. ¿Sabías qué? De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, entre un 5 y un 12% de la población tendrá algún episodio renal antes de los 50? Esto pasa cuando una persona tiene un cálculo o un evento de cólico asociado. Se dice que el 50% de probabilidades de tener el mismo evento durante el primer año y durante los 10 años siguientes son del 10%. ¿Cómo están mis amigos? Regresamos a este subprograma Vía Mejor. Recuerden que esta mañana estamos conversando sobre los cálculos renales junto a mi querida doctora. Esta mañana nos acompaña la doctora Bloom. Y en el bloque anterior estábamos recibiendo una llamada de nuestras queridas televidentes y la doctora va a contestar su pregunta. Sí, a ver, a la amiga televidente, realmente la artritis hay que ver la causa. Puede ser una artritis reumatoidea o una artritis por ácido úrico. Entonces, ambas pueden ser deformantes por lo que ella cuenta. Entonces, si es artritis por ácido úrico, pues tendríamos que disminuir las carnes rojas, espárragos, espinaca, acelga, todo lo que es vísceras. De acuerdo. Este, eso ayuda a aumentar el ácido úrico en sangre. Entonces, se necesita que cada cierto tiempo la paciente cuantifique su ácido úrico en sangre. Ok, sea un examen de sangre. Un examen de sangre. Si es artritis reumatoidea, pues allí realmente el tratamiento es otro con corticoides. Este, pero a nivel de alimentos son los mismos que hay que evitarlos porque ayudan a la inflamación. Las carnes rojas contribuyen a aumentar la inflamación. Entonces, ya la artritis es un estado inflamatorio crónico. Eso es lo que le podemos comentar. Muy bien, eso quiere decir que básicamente conocer el origen de la artritis. Y a partir del origen, pues tratar de seleccionar y reemplazar, ¿no? Reemplazar, pues la espinaca por alguna otra planta, tal vez alfalfa. Claro, verduras, verduras, las vainitas. Ok, simplemente tal vez reemplazarlas podría ayudarlo un poquito mejor. Y bueno, mi amiga, espero que hayamos contestado su pregunta. Así que vamos a retomar el tema de los cálculos renales junto con la nota que nos tiene preparada producción a continuación. Los factores que aumentan el riesgo de padecer cálculos renales son Antecedentes familiares o personales. Si alguien de tu familia tiene cálculos renales, tienes más probabilidades de padecer esta enfermedad. Además, si alguna vez tuviste uno o más cálculos renales, corres mayor riesgo de tener otro. Deshidratación. No beber suficiente agua todos los días puede aumentar el riesgo de tener cálculos renales. Las personas que viven en climas cálidos y transpiran mucho pueden presentar un riesgo mayor que otras personas. Dietas. Llevar una dieta rica en proteínas, sodio y azúcar puede aumentar el riesgo de tener algunos de estos problemas. Esto sobre todo si tu dieta incluye sodio. El exceso de sal en la dieta incrementa la cantidad de calcio que el riñón tiene que filtrar y aumenta de manera importante el riesgo de tener cálculos renales. Ser obeso. Un índice de masa corporal alto, un perímetro de la cintura ancho y el aumento de peso se pueden asociar con un incremento del riesgo de tener cálculos renales. Cirugía y enfermedades digestivas. La cirugía de bypass gástrico, la enfermedad inflamatoria intestinal o la diarrea crónica pueden provocar cambios en el proceso digestivo que afectan la absorción de calcio y del agua, lo cual aumenta los niveles de sustancias que forman cálculos en la orina. Otras enfermedades. Las enfermedades y los trastornos que pueden aumentar el riesgo de tener cálculos renales comprenden la acidosis tubular renal, la cistinuria, el hiperparatiroidismo, ciertos medicamentos y algunas infecciones de las vías urinarias. Muy bien doctora, y justamente ya que estamos conversando de los cálculos renales, estas complicaciones, pero antes de las complicaciones, esta recomendación que usted nos decía tras cámaras sobre reemplazar, reemplazar estos té por agua, ¿verdad? Tener el hábito. Sí, lo hemos visto, ya el agua es importantísimo, en climas cálidos hay que hidratarse, todas las personas que hacen ejercicio, está bien, perfecto, eso es lo que necesitamos para evitar muchas enfermedades crónicas, pero hay que acompañar, hay que ir con la botella de agua, y es agua como agua, o sea no necesitamos otras bebidas gaseosas, con electrolitos, no necesitamos en ese momento, sino agua como agua, este, normalmente toda persona debe ingerir sus dos litros de agua, cuatro vasos es un litro, entonces más la comida, este, y aquel que tiene cálculos con mayor razón tiene que beber más, ahí sí tres litros, y cuando se tiene el cólico, pues más bien mandamos a estar en movimiento y a tomar líquido, si es que no está obstruido por completo, porque si está obstruido sabemos que no va a salir, más bien empeoramos porque se va acumulando orina y puede hasta producirse otra cosa, entonces hay que tomar agua. Muy bien, y bueno, conversando un poquito sobre estos riesgos y complicaciones que se pueden dar a partir de un cálculo renal, ¿cuáles son estas complicaciones y cómo las podemos evitar? O sea, una persona que ya durante un año ya produció su cálculo renal, bueno, ya lo votó, ya sabe cómo manejarlo, el siguiente año, pues puede seguir si no cambia el hábito, pero ¿qué es lo que pasa crónico? ¿qué es lo que pasa con el tiempo, con ese riñón y cómo lo deberíamos de cuidar? Sí, a ver, este, ya el hecho de tener el ácido úrico elevado, este, la hiperuricemia, o tener alguna patología que aumente el calcio en sangre, como el hiperparatiroidismo, que es el aumento de las glándulas que tenemos detrás de la tiroides, que es una enfermedad, este, o que sea obeso, o que esté hipertenso, que sea diabético, son enfermedades que ya van lesionando microscópicamente el riñón. Entonces, todas las enfermedades renales no se ven en el momento, sino después de muchos años, porque la lesión es microscópica y muy progresiva, para que realmente una afectación del riñón, de la cara, se vea en un examen más o menos, usted tiene que tener el 50% dañado, o sea que ya cuando tiene, ¡ay! ya tengo el 50%, ya es bastante. Entonces, allí a los 40, 30% de funcionamiento, ya podemos visualizar algo en los exámenes. Entonces, si hay estas patologías, diabetes, hipertensión, obesidad, que va acompañado ya de muchas cosas, aumento de colesterol, el azúcar, aumento de la presión, el aumento del ácido úrico, el aumento de calcio, todo eso tendríamos que acudir en forma constante al médico, por lo menos si uno está sano una vez al año, y si ya hay alguna de estas patologías, pues trimestralmente para ir controlando y que esa enfermedad de base esté bien llevada con medicamentos y con dieta. De acuerdo. Y ya que estábamos conversando en algunos bloques anteriores sobre estas aguas que antes funcionaban, ahora no sabemos, ¿qué pasa con esta parte natural de la medicina para los cálculos renales? ¿Sirve? ¿La podemos recomendar? Sí, para la... Pero antes vamos a tomar la llamada, ¿sí? Ok. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días. ¿En qué la podemos ayudar, mi señora? Le quiero hacer una preguntita acerca de lo que dice cuando tienen elevado el ácido úrico. Yo quisiera saber qué significan los cristales del ácido úrico cuando tiene dos crucecitas. Muy bien, muy bien, mi señora. ¿Qué edad tiene? Es de una niña de nueve años. Eso es muy importante. Listo, mi señora. Muchísimas gracias. Enseguida vamos a contestar su pregunta, doctora, una niña de nueve años con dos crucecitas. Sí, por eso es importante el examen de orina, porque ahí uno se puede dar cuenta qué es lo que se está eliminando. Entonces, si ya la niña tiene cristales de ácido úrico, es alguien potencial de que puede formar cálculos. Entonces, eso sí es llamativo, entonces hay que ir hacia la dieta. Sobre todo en una niña, ¿no? En una niña. No sé el antecedente, si tiene familiares con cálculos y todo, entonces mayor hincapié a decirle, veamos qué es lo que está pasando, si está consumiendo una dieta. Porque mire usted que, como hemos hablado de muchas legumbres, los vegetarianos son aquellos también que sufren de cálculos por el asunto del ácido úrico. Entonces, sí, los vegetales están bien, pero ese grupo de personas también pueden padecer cálculos. Y la niña, pues ya le digo, hay que revisar la dieta y revisar el antecedente, si tienen antecedentes familiares de cálculo. Y tener cuidado, darle más líquido para que no se precipite. Mucho líquido, exactamente. Sobre todo eso. Líquido para que no se precipite, porque ya le está dando un aviso de que hay dos cruces de cristales. Hacer una ecografía a ver si ya hay algún calculito o algo. En niños sí vemos cálculos. Yo no hago nefrología pediátrica, pero sí, los niños sí pueden tener cálculos y pueden obstruirse. Cuando hay un desequilibrio en nuestro cuerpo, pues simplemente hay voces de alarma que debemos de tomar en cuenta. Muy bien, mis amigos, tenemos que hacer una pausa comercial y enseguida regresamos con más de Digo Mejor. ¡Gracias! 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 Muy bien, mis amigos, regresamos a este su programa Viva Mejor. Recuerden que esta mañana estamos conversando sobre los cálculos renales y hemos tenido muchísimas recomendaciones en este programa para ustedes sobre cuál es la dieta que debemos de comer y cuál es la dieta que debemos evitar a las personas que sufrimos algunos cálculos renales. Pues, doctora, justamente estábamos conversando sobre estas dietas, sobre lo que les recomendamos, sobre lo que nuestras abuelitas, nuestras personas mayores, pues nos están constantemente diciendo, bueno, pero es que esto me servía a mí, esto le sirvió a tu papá. Y tenemos una llamada en espera. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días, doctora Jenny. Mucho gusto de saludarla. Ante todo, feliz Día de la Mujer. Muchísimas gracias. Para usted y para la doctora que está dando los consejos. Mire, tengo una pregunta. Yo he sabido que hay un tratamiento de ultrasonido para eliminar los cálculos sin necesidad de cirugía. Díganme si esto es efectivo. Claro que sí, mi señora. Enseguida vamos a contestar su pregunta. Justamente ahí vamos a hablar sobre aquellos tratamientos, doctora. Sí, efectivamente. Cuando ya está el cálculo identificado, está ubicado, está en las vías urinarias, no en el riñón, se puede utilizar las ondas de choque. Eso se llama litotricia, es decir, una manera de romper con varias sesiones, poco a poco, el cálculo e irlo pulverizando para que se elimine. Entonces, no hay que entrar a hacer una cirugía para sacarlo. Si está en el riñón mismo, no se puede porque destruiríamos al riñón. Entonces, tiene que estar en un segmento donde ni en el lado del hueso ni en el riñón. Ahí sí, efectivamente, con ondas de choque. Y ese es un tratamiento para un cálculo que tenga ciertas medidas, me imagino. Es un cálculo que esté en las vías y que sea más de 10 milímetros porque si no, hubiera podido salir solo. Entonces, que ya está perenne, que no se ha podido eliminar. Entonces, ese procedimiento lo hace el urólogo, que es el cirujano de las vías urinarias. Pero esto no es cirugía, sino ondas de choque, destrucción del cálculo con ondas de choque. Si estuviera en el riñón, también se puede hacer, pero ahí sí hay que hacer una pequeña incisión a nivel del riñón para entrar y dar algo muy puntual para romper. Pero eso es más con un láser. Ese procedimiento ya sería un poquito más invasivo, ¿verdad? Más invasivo, porque ya hay que entrar con una cámara hacia el riñón. Ya no se abre totalmente, pero con una cámara, el riñón, y se da unas ondas con láser para destruir el cálculo cuando está adentro. ¿Y quiénes serían candidatos? O sea, ¿quiénes serían los candidatos para poder recibir este tratamiento? Sí, son cálculos que están, que no han podido salir, mantenidos, cálculos de diferente tamaño, inclusive... ¿Las personas mayores lo pueden recibir? ¿No habría ningún problema con la edad? Claro, dependiendo de cómo están sus otros órganos. Siempre para estos procedimientos igual hacemos valoración cardiológica porque hay que dar una sedación. Entonces, no es que totalmente despierto se lo hace, sino que se lo ceda. ¿No es algo ambulatorio? Es ambulatorio de clínica de día, diríamos así, de un par de horas, porque tiene que descansar después de eso y todo. ¿Y este procedimiento puede hacerse mientras el paciente está teniendo dolor o ya cuando ha calmado el dolor está identificado y ahí se realiza? Sí, no, no, esto ya cuando ha pasado el dolor. O sea, la fase aguda tenemos que calmarlo con analgésicos, dando líquido para que trate de eliminarse, estar en actividad, no acostado. Es el único dolor que no mandamos acostar a la gente, sino estar en actividad para que por gravedad vaya saliendo. Muy bien, tenemos a una persona en la línea. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. ¿En qué lo podemos ayudar? Mi nombre es Francisco, tengo 59 años. Hace tres meses me practicaron la litotricia, pero fue invasiva. Trataron de destruir un cálculo de centímetro y medio, no lo pudieron por el sangrado continuo, me dejaron la mitad, obviamente, pero me aplicaron una llamada doble J. La tengo hace ya tres meses. Está anclado el residuo del cálculo en una parte ya cercana a la vejiga y se me ha hecho complicado expulsarlo de la vía natural, pues tomando mucho líquido. Le pregunto a la doctora Blum, ¿podría ejercitarme, hacer esos ejercicios de impacto? Obvio, estoy sangrando casi a diario por las hematurias propias del cuerpo extraño que está haciendo fricción. Podría hacer ejercicios de impacto, obvio, no sé cuánto tiempo más el urologo determinará que se quede ahí. Entiendo de lo que he leído, obviamente, ellos son los conocedores, que puede estar cuatro meses, tengo tres y no sale. ¿Qué podría hacer para no practicarme una nueva cirugía invasiva? Muy amable. Muchas gracias, Francisco, por su llamada. Doctora, tenemos todo un caso clínico. Sí, cuando se tiene cálculo y se hace la litotrisia, efectivamente, se deja dentro del ureter, del conducto, un catéter doble J, que es algo muy finito para abrir el camino, para que esté abierto. Y si no ha salido algún cálculo, eso lo saque. Lo que entiendo es que dice que ya está un poco abajo, cercano a la vejiga y que le causa hematuria. Los doble J, tres meses los tenemos, podría ser un poco más, un poco menos. Si está allá abajo, puede ser que deje de orinar sangre o que no, entonces el urolólogo tendrá que hacer la citoscopía y volver a entrar para abrir un poco la parte inferior del ureter para que pueda caer a la vejiga. O con una canastilla, cogerlo y arrastrarlo. Seguramente está esperando el urolólogo que al tener el doble J vaya saliendo, pero si tiene muchas aristas, es muy probable que no salga y que tenga que hacer, no abierta, pero sí a nivel endoscópico. Una citoscopía para llegar hasta el ureter inferior y tratar de sacarlo. Eso quiere decir que a estas alturas hacerlo tal vez por vía natural, lo que nuestro televidente decía, tal vez si hago ejercicios de alto impacto, pueda ayudar a que naturalmente salga. Yo creo que ya tres meses es bastante, es bastante, es bastante. Debe ser un cálculo un poco más grande y con muchas aristas. Entonces allí ya puede darse la posibilidad, pero si no ha bajado, las posibilidades se van haciendo cada vez menores, entonces mínimo hay que ayudarlo. Pero no está de más pues todas estas medidas que hemos hablado, inclusive de medicamentos que inhiben la formación. Y después de esto pues habrá que hacerle un estudio metabólico para ver todos estos electrolitos que hemos dicho en sangre y en orina para que luego haga una dieta y se evite volver a tener cálculos o formar cálculos. Así es, equilibrarse, tener dieta y evitar una próxima. Y ya que tenemos apenas dos minutos que nos faltan, ¿las aguas naturales funcionan, no funcionan? ¿Cuáles funcionan? Las aguas naturales funcionan porque lo que queremos son diuréticas, es decir, aumentan el volumen urinario. Entonces eso es lo que queremos, que arrastre y que ve. Pues tenemos muchas, ¿no? Chanca piedra, pelusa de choclo, este, hay muchas. Uno va al mercado y encuentra muchas aguas diuréticas. Esas, esas hojas o raíces diuréticas nos sirven para la parte aguda, cuando está el dolor y todo contribuye. Eso es muy importante. Sí, ahí tenemos medicamentos que ayudan a que no se formen más o a que no se sigan precipitando. Entonces tenemos el citrato potásico, que es citrato que ayuda a inhibir la formación de cálculos. De acuerdo. Entonces sí tenemos medicamentos para el después, que es lo más importante. Eliminarlo, saber que ya la vía urinaria está totalmente libre y que no va a ser motivo de a futuro dañarlo o que a futuro se precipite o vuelva a formarse un nuevo cálculo. Muy bien, doctora, díganos por favor a todos nuestros televidentes, ¿dónde la podemos encontrar, sus datos, su número de teléfono? Yo estoy en la clínica Kennedy Alborada, mi consultorio es el 223-7797 y el 0999-102229. Muy bien, sus teléfonos están en pantalla para cualquier consulta. Y bueno, mis amigos, espero que hayamos podido resolver todas sus dudas sobre el tema de hoy que fue el cálculo renal. Una vez más, feliz día a todas esas mujeres hermosas que nos están mirando, que hoy las consientan muchísimo como se merecen. Nos vemos hasta la próxima, si se perdió algún pedacito de nuestro programa, recuerden nuestro reprise a las 7 de la noche. Nos vemos, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!